Hola, hoy vamos a ver cómo dibujar líneas rectas en GIMP, en la alternativa de código libre de Photoshop. Es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es pinchar donde queremos que se dibuje la línea una vez y luego apretamos con el Shift, con la tecla Shift, y sin soltarlo lo movemos hacia donde queremos. Cuando hayamos llegado al final, tenemos que, sin soltar el Shift, pulsar la tecla izquierda del ratón para dibujarlo. Y ya soltamos todo. Si queremos dibujar en otro lado continuando esa línea, solo tenemos que volver a pinchar el Shift y volver a pinchar la izquierda, y así lo voy haciendo todo el rato que quiera. Pero, si queremos dibujar otra línea nueva, entonces lo que hacemos es, pinchamos de nuevo en el otro sitio donde queremos empezar y ya desde ahí sujetamos el Shift y le damos a la tecla como queramos. Y esto se puede hacer, obviamente, tanto en horizontal como en vertical. Y así se dibujan las líneas rectas en GIMP.